El Eje Semilla surge de la fusión que se dio a partir de diciembre del año pasado y lo que va de este año entre Sursem y Limagrain. Limagrain es una multinacional francesa, es el cuarto semillero a nivel mundial es un semillero de vasta trayectoria en cultivos extensivos tiene algunos negocios en cultivos intensivos también, panificación la cuarta posición a nivel mundial la ocupa con cultivos extensivos es un actor muy importante en el mercado global de semillas invierte casi el 15% de su negocio global en investigación y desarrollo y bueno, a partir de diciembre del año pasado y de este año para potenciar sus negocios en la región, básicamente en Argentina el Limagrain eligió a Sursem, entonces estamos en este proceso donde ellos, o sea, en esta integración y fusión donde Sursem deja de existir, por decirlo de cierto modo y pasamos a hacer LG Semillas que es la marca global de Limagrain para cultivos extensivos. La base nuestra está en Pergamino en Pergamino nosotros tenemos nuestra oficina administrativa ¿Dónde estaba Sursem? Exactamente, el edificio es el mismo, los campos experimentales tenemos uno en Chacabuco y otro en Pergamino y lo que corresponde a cultivos, o sea, trabajamos toda la gama que venía trabajando Sursem, que sea maíz, girasol, trigo y soja y a eso se agrega cebada, que es otro de los negocios que ya venía de Limagrain. La adquisición de Limagrain de Sursem fue casualmente eso potenciar su negocio en la región y tener una mayor llegada al mercado si bien Limagrain estaba en Argentina hacía más tiempo su función básica era más investigación que llegada al mercado o sea, su intención de crecer fuertemente comercialmente fue a través de Sursem obviamente hoy apostamos a ir mucho más lejos, a crecer o sea, se incorporó gente, se agrandó el equipo comercial con el mero objetivo de ir creciendo y de llegar a Noa Inea que era un mercado en el que como Sursem teníamos poco acceso y hoy gracias a Limagrain y a sus productos vamos a poder llegar a ese mercado Las grandes, como que se juntaron y nosotros como Sursem, una compañía nacional se te hacía muy difícil pelear contra las más grandes hoy de la mano de LG Semillas y el cuarto semillón a nivel mundial podemos salir a hacer esa pelea entonces, con mucha expectativa y mucho entusiasmo Bueno, el mensaje fundamentalmente es que queremos estar cerca del productor queremos ayudar en mejorar la rentabilidad del productor y lo estamos haciendo de formas novedosas estamos empezando a pensar en cómo podemos ayudar al productor a vender de forma diferencial a través de un mercado de grano y que pueda producir diferencialmente producir en forma distinta valorizar su producción en forma distinta y capturar más valor por eso y lo otro que estamos empezando a mirar muy fuertemente lo que necesita el productor desde el lado de sustentabilidad el productor argentino por suerte está muy consciente de eso hace prácticas que son muy alineadas a la parte de sustentabilidad todo el 95% de siembra directa cultivos de cobertura estamos muy pero muy adelante de otros países y ahora es ver cómo hacemos para que esas prácticas que está implementando hace tiempo se vean retribuidas del otro lado entonces, ¿por qué no pensar en un mercado de bonos de carbono donde el productor que hace las cosas bien y que es sustentable pueda de alguna manera monetizar lo que hace en un mercado internacional? una de las cosas que tiene muy atractivas esto es que estamos cambiando muy rápidamente los modelos de negocio y la oferta hoy concretamente la campaña pasada nuestro vínculo con el productor tenía que ver con microorganismos y con cómo tratar semillas y con cómo trabajar sobre el aspecto del rinde y hoy lo que estamos presentando la idea es avanzar hacia los otros aspectos que tienen que ver con la producción que es la comercialización y la sostenibilidad de los sistemas entonces, en el corto plazo si Dios quiere vamos a estar trabajando hablando sobre cómo aumentar o por lo menos mitigar los efectos negativos sobre el rendimiento entonces poder ayudar al productor a estabilizar o aumentar sus rindes y al mismo tiempo poder ayudarlo a comercializar mejor y a mejorar su negocio a través de poder diferenciarse y poder vender los productos de un modo diferenciado y todo eso si uno lo logra hacer con un sistema que es cada vez más sostenible y que mejora incluso los parámetros ambientales cierra un círculo de un modo muy completo y eso es lo que nos pone muy contentos de venir a anunciar contentos, siempre usamos el evento este para hacer algún lanzamiento y este año, por supuesto estamos lanzando en cada uno de los productos que vendemos nosotros vendemos girasoles maíces y sorgos y en cada uno de los segmentos donde estamos estamos lanzando productos nuevos con mucha expectativa en lo que es sorgo por los iGrow que estamos lanzando este año lanzamos el nuevo sorgo doble propósito al mercado iGrow que eso es algo muy bueno en girasoles estamos lanzando dos nuevos CLs al mercado y en maíz estamos lanzando maíces víctera para este año otros maíces RR la verdad que hay muchas cosas nosotros estamos hablando de que el área va a subir entre un 10 y un 15% por ahí va a estar y la verdad que se nota en las ventas Advanta año contra año viene en un 20% digamos de aumento de un año contra otro así que de vuelta con mucha expectativa en ese cultivo el lanzamiento de iGrow es argentino es una creación de nuestro breeder que está por acá Vicente Trucillo una persona histórica en Advanta él y su equipo y desde acá se está lanzando hacia el mundo digamos la tecnología sale desde Argentina hacia el mundo el año pasado se lanzó en Argentina ya está en Australia se está lanzando en Australia en Estados Unidos y vuelta a medida que se van abriendo las patentes digamos se va empezando a abrir en el resto del mundo Advanta tiene un centro de experimentación en Valcarce un laboratorio tenemos marcadores moleculares digamos hay mucho que el productor no ve atrás del lanzamiento de un híbrido quizás tarda 10 años desde que se inventa hasta que sale al mercado y la verdad que en eso Advanta ha sido siempre pionera nosotros todos los años participamos del congreso y todos los años estamos presentando novedades para los productores siempre estamos trabajando en desarrollar nuevas soluciones a las problemáticas que se van presentando y en esta oportunidad estamos presentando presentando SIDUA que es una herbicida de presiembra para maíz soja y maní para control de malezas de hoja ancha y gramíneas y a su vez bueno acá estamos en el stand de Sarvio Sarvio es nuestra plataforma de agricultura digital y hoy es bueno esta semana también una gran satisfacción porque hemos podido presentar ya públicamente el valor que tiene esta plataforma digital aquí estamos presentando dos herramientas digitales una es el Sarvio Scouting que es una aplicación libre abierta que el productor se puede bajar en su celular con Apple Store o Google Play y es una tecnología que permite identificar por medio de inteligencia artificial imágenes de enfermedades malezas plagas y por otro lado estamos presentando Sarvio Field Manager que es una plataforma digital que se puede acceder desde la página web o desde mismo desde el celular toda la información que tiene guardada el productor en esta plataforma la puede ver desde el teléfono o en la web y las principales funciones que tiene y la más interesante es que el productor ahí carga todos sus lotes en el caso de trigo tenemos modelos para las distintas enfermedades que afectan al cultivo para arroya amarilla para mancha amarilla para septoria y el sistema para cada una de estas enfermedades va corriendo va corriendo un modelo que le emite una alerta al productor del momento más eficaz para hacerle una aplicación de fungicida la plataforma ya está en funcionamiento con los modelos de trigo que te comentaba y también otros beneficios que tiene como por ejemplo poder guardar en las cada carpeta de los lotes toda la información digital que disponga el asesor o el productor como por ejemplo mapas de rendimiento mapas de siembra variable el sistema es compatible con otros sistemas y otras plataformas entonces puede ingresar estos archivos y también ir generando una carpeta con todo el historial del lote y piezas los A A A A A A A A A